hola mis queridos orky lovers el día de hoy vengo a enseñarles este híbrido de catleya catleya forbesi por mirmecófila tibicinis como sabemos que es por mirmecófila tibicinis porque el labelo está cerrado si vean cómo está cerrado están guardados los polinos aquí adentro es una planta vean bastante compacta si los bulbos ya están bien desarrollados sin embargo una de las características que a mí me gustan de este híbrido es que la inflorescencia la vara floral vean no tiene más de 40 50 centímetros y en la diferencia de las por ejemplo yo tengo mi mecofilas cristinaes vean esto la diferencia del tamaño de los bulos vean esos bulos entonces éstas por ejemplo emiten inflorescencias en el tamaño de este vuelo una cuarta dos cuartas para llegar a la punta y luego toda la hoja tres cuartas o sea son bulbos muy grandes y emiten inflorescencias muy muy largas varas de hasta 2 3 metros y es muy difícil disfrutar la flor que eso no sucede con este híbrido ya que la inflorescencia se mantiene compacta 30 40 centímetros es de tendencia racimosa sólo que en esta ocasión solamente emitió dos dos este dos flores incluso según yo bueno por las por la catalaya se podría decir que está en temporada pero por las mi mecofilas sabremos que florecen de mayo a junio julio es un espécimen muy bonito muy muy aromático con un aroma muy dulce es muy bonita en realidad y como cualquier híbrido de mi mecofilas requiere una fuerte carga de sol y ventilación para florecer de lo contrario no les va a florecer que es uno de los problemas que mucha gente me pregunta con las mi mecofilas que llegan a tener mi mecofilas muy grandes pero no no les florecen nunca eso es generado por la falta de sol tiene una fertilización quincenal de hecho podemos ver que la la maceta está a medio a medio llenar prácticamente la mi mecofilas es muy muy noble no necesita grandes cuidados de hecho prácticamente vive sola entonces si tienen la oportunidad de adquirirla se las recomiendo ampliamente así como cualquier híbrido de mi mecofilas espero que les haya gustado mucho tanto como a mí espero sus likes en el canal y sus comentarios muchas gracias